Bueno. Sí. Buenos días. Buenos días, hablo con el señor Serrano. Seguro servidor. Ah, señor Serrano. Cuéntenos, cuéntenos, si es tan amable. Tengo unos años de oírlo mucho, ahorita lo oye toda mi familia. Gracias. Y yo tengo este problema, señor Serrano, de que tengo un esposo que le ha gustado mucho, pues, las mujeres y todo eso. Entonces, este, yo mire, yo tenía una, tuve unas muchachas que me ayudaban a ver qué hacer y con ellas tuvo relaciones y, este, y pues se fueron y luego una de ellas un día me habló y me dijo que, que ella había tenido relaciones con mi esposo, pero que a mi esposo no le había servido para nada. Entonces, yo todo eso yo me lo he guardado mucho, señor Serrano. Pero ayer, antier, yo he visto que, que anda jugando mucho con unas niñas, que una de ellas es mi nietecita y una de ellas es hija de una vecina. Entonces, este, yo el domingo me di cuenta, él se había tomado unos tequilas y andaba jugando con ellas, lo que él nunca hace eso, señor Serrano. Entonces, ay, a mí sí no sé qué me dio y ya pasó. Se las llevaba a un cuartito que tiene de taller y ahí yo fui y me di una vuelta y las vi a las niñas que estaban jugando arriba de, de, de la mesita donde él corta y él se dio la media vuelta y les dijo, ya, ya, niñas, ya, bájense de ahí. Y entonces, ya agarró y ya pasó. Entonces, ayer trajo un gato y este, y ya mi, mi nietecita no estaba y nada más estaba la hija de la vecina y entonces agarró y la niña lo persiguió con el gatito y hacia el cuarto del taller. Ay, señor Serrano, yo no sé qué sentí y fui y este, y estaba medio cerrada la puerta y le empujé y lo vi que la niña estaba así empinadita, agachada, jugando con el gato. Y este, y él atrás de, de la niña. Entonces, este, yo agarré y él hizo así el intento como de hacer algo. Le dije, oye, sí, la verdad, le dije, qué poca tienes, le dije. Y luego, luego él se bajó a la niña y me dio la espalda y no sé qué se acomodó, la verdad, no, no, ya no sé, señor Serrano. Y entonces agarré y le dije, qué poca, le dije, una grosería. Dice, qué, 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 qué. Y entonces le digo, a ver, enséñame. Y la niña se espantó y la niña se iba a salir y yo fui la que me salí. Me persiguió y le dije, qué, 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 qué. Le dije, a ver, enséñame, enséñame. Y le digo, qué poca madre tienes. Le dije, perdóneme, señor Serrano. Así le dije. Y ya entonces agarré y dice, qué, qué, cállate, cállate, no sabes. Le digo, no, esto sí no te lo voy a perdonar. Le dije, ¿por qué no te lo voy a perdonar? Me subí a mi recámara, señor Serrano. Ya no sabía yo ni qué hacer y como ya era tarde, ya no sabía yo ni qué hacer. Entonces agarré y ya después ya de medio acosté y lo corrí de mi recámara y le dije, ¿sabes qué? No quiero saber ya más de ti nada. Y entonces no podía yo dormir. Entonces fui a su recámara y le dije, ven tantito, quiero hablar contigo. Y empecé a hablar con él. No, es que no, te juro que no es cierto. Y le digo, pues yo no estoy ciega. Le digo, mira, si te agarraras a una mujer de la calle allá afuera, yo no diría nada. Le digo, pero ella es una criaturita. Le digo, agárate a la que quieras y le empecé a sacar muchas cosas de las que me ha hecho, señor Serrano. No, no, pero eso es ya otra cosa. ¿Qué edades tienen esas chiquillas? Una tiene cuatro años y la otra tiene ocho años. Ajá. ¿Y cuál es su pregunta para nosotros? Yo quiero que me den un consejo. Usted y la doctora Dora me gustan muchos consejos. ¿Qué edades tienen usted y él? Mi esposo tiene sesenta y ocho años y yo tengo sesenta y cinco. Muy bien, ándele pues. Gracias, señor. Hasta orden. Hasta luego. Sí, porque esto es sumamente delicado, grave, terrible. Puede llegar a un crimen o puede llegar a un delito con una pena de varios años de cárcel. Entonces tiene usted que prevenirlo a él, pero en forma enérgica y enfrentarlo. Y no permitir que los niños de la familia se acerquen y mucho menos de los vecinos. Así es. Si usted ya tiene la experiencia en todos estos años de que desde la muchacha del servicio hasta las chicas de la colonia, que le llaman además para quejarse, ¿le sirva o no le sirva a las mujeres su esposo? Pero el hecho de que una menor esté a expensas y en una total fragilidad e indefensas con él, ya se convierte en algo muy grave. Como mujeres pueden establecer límites o aceptarlo, pero con estas niñas y su nieta no se convierte en cómplice, señora. Y no se trata de hablar y de decirle, cuando nos casamos tú, no, ya no saque los chilaquiles. Ni la muchacha del servicio, o la otra, o si hubo tres, eso ya no tiene importancia ante la gravedad de este asunto. Sí, nada de eso, nada de eso tiene importancia. Poner límites, sí. Ese cuartito del pecado que le ha servido a este hombre para ocultar cualquier tipo de agresiones en contra de las menores. Mire, el problema, aparte de que puede ser denunciado detenito, mata a una de estas niñas, un tipo así. Ya no piensa, ya no reflexiona, ya no le importa. Y lo mejor es callar a un testigo. Además está el aspecto del alcohol. El alcohol le hace perder cualquier tipo de juicio. No se exponga. Hable fuerte, ponga límites, amenace si es necesario. Pero no se convierte en cómplice de un tipo que, pues, al ya no poder estar tal vez con mujeres de su edad, y además pagar, quiere abusar de pequeñas. No lo permita, señora.